¿Qué está pasando? La propagación del COVID-19 se está extendiendo rápidamente. Es por esto que la OMS la llama una pandemia. La enfermedad se vuelve realmente peligrosa cuando gran parte de la población se enferma al mismo tiempo y el sistema de salud se satura. En cualquier hospital la cantidad de personas que pueden tratar es limitada. En poco tiempo se llena y una crisis comienza. El aumento de casos severos provocan muertes que podrían evitarse. Esto es lo que pasó en España. Irán e Italia, que pasaron de 100 a más de 5.000 casos en menos de dos semanas. Muchas personas murieron porque no pudieron ser atendidas en los hospitales. Mientras el tiempo pasa, la cantidad de contagios en México aumenta. Y los suministros de prevención se agotan y para estas circunstancias cada minuto cuentan. Ante este problema, personas creativas con el espíritu de colaborar con herramientas de fabricación digital. Los Mekers en toda la República Mexicana están generando estos suministros gratuitos para quienes lo necesitan. Hospitales, centros de salud, médicos, personas increíbles que estén en la primera línea de apoyo. No soy médico, no puedo curar personas, pero soy Mekers. Mi nombre es Francisco Padilla y estoy... Me llamo Andrés Abaz. Me llamo Arturo. Ana. Y Ricardo. Mi nombre es Eden Candelas. Me llamo Giovanna. Me llamo Gustavo Merque. Soy Camila. Y yo soy Diego. Creando equipo de protección. Para dar esperanza y demostrar que estamos unidos a pesar de que tenemos que estar separados. Todos los mexicanos podemos cambiar el curso de esta pandemia, pero tenemos que actuar ahora. Entra a coronavirusmakers.mx-donativos. Apoya con tu donativo y así lograr que lleguen más suministros a aquellos que más lo necesitan.